Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva abertura de mi canal Armando el Pinero. El canal que transmite casi siempre desde la isla de la juventud. Pero esta vez estoy acá en La Habana, Cuba. Son las 5 de la tarde. Estoy aprovechando que tengo este pequeño momento para mí antes de seguir rumbo y encontrarme con otros youtubers y amigos. Una de mis zonas favoritas de La Habana es esta, la avenida del Puerto, por el contacto directo con el mar. Y tan solo 5 minutos después ya me estaba montando en otra guagua hacia el vedado. Pero siento que he aprovechado el tiempo lo más que he podido. Y no lo he hecho mejor por falta de tiempo. Y por cosas como por lo caótico del transporte acá en la capital. El objetivo principal de mi viaje era también venir a buscar 4 grandes regalos de ustedes, mis amados suscriptores que con tanto cariño me han enviado. Hay veces que las agencias que envían paquetes de otros países hacia Cuba no envían hacia la isla de la juventud. Y la provincia más cercana para mí es La Habana. Y nunca será un problema venir hasta aquí a recoger lo que ustedes con tanto amor me envían. Precisamente de eso trata este video. Que eso era otra cosa. Tenía dos regalos en casas diferentes. Lo que en el mismo municipio de Red, la menos mala. Y este otro regalo tenía que ir a buscarlo al vedado. Que fue donde pasé esta noche. Fíjense que clase de reto el mío. Pero bueno, así es la vida. Que nos impone retos para cumplir. Me van a disculpar el ruido ambiental del televisor. Es que no es mi casa. Ni siquiera la casa de mis amigos youtubers que me invitaron a salir de noche. Cosa que verán en el próximo video. Y ahora editando es que me doy cuenta de ese ruido ambiental. Así que sin más vamos a ver este video. Yo no puedo hacer otra cosa que dar gracias. Gracias Dios, gracias a ustedes, gracias YouTube. Y esa es justamente la idea de este video. Un video de gratitud. Que me han llegado en el día de hoy y recibido ya tres regalos de ustedes, mis amados y queridos suscriptores. El público al cual me debo, porque si no fuera por ustedes, yo no fuera absolutamente nada. Este viene desde Puerto Rico. Pero la historia de este regalo es que mi amigo y suscriptor Víctor, que es como se llama, la persona que envía este regalo. No lo envió de Puerto Rico. Bueno, él se lo llevó para Estados Unidos. Porque ahora mismo no tengo claro la ciudad. Y desde allí fue entonces que lo envió. Entonces lo envié a casa de unos amigos míos. Pero esos amigos me dicen que se iban a ir del país. Entonces yo dije, ay señor, ahora ellos se van. Y conmigo recibo esto. Y si la agencia coge y lo devuelve. Pero bueno, gracias a Dios, ellos no se han ido todavía. Bueno, lo siento. Ellos quieren irse, pero bueno, no se han ido todavía. Y esto llegó, llegó bien sin problema. Entonces ahora, vamos a abrirlo a ver qué trae. Ya lo había abierto, más o menos para ver. Pero no tengo como tal constancia de lo que viene aquí adentro. Vamos a ir sacando cosas. Bueno, por aquí, una tabulilla para poder anotar y escribir y hacer anotaciones. Viene con su prestigia. Por aquí, es aquí. Yo sé que casi todo lo que viene es más bien útiles de oficina. O sea, cosas para modos, ¿para qué estoy? Ah, Peppermake, tortaminas. O sea, para que yo escribía. Aquí vienen cinco. Vamos a ver, aquí. Dos. Cuatro, ocho, doce sacapuntas. De aquí voy a regalar. De aquí voy a regalar, sobre todo a mi sobrina. Que está creciendo. Bueno, estas son unas medias para la diabetes. Después tengo que revisar si son para mi mamá o si son para mí. Ustedes ya saben que estoy en La Habana, desde ayer. Bueno, ayer llegué, pero no vine a La Habana. Sino que vine primero a Bebeque a decidirme del principio que pronto se va. Ah, mira, aquí viene como el inventario. No, no es el inventario. Es como un residuo de la agencia de los medios. Se llama Cubamax. Un cuaderno para mis estudios bastante grandes. Así que, muy buenas anotaciones que puedo hacer aquí. Ustedes, discúlpenme la cara, el rostro. Es que estoy cansado de tanto caminar hoy. Santa guagua. Bueno, en el video anterior, o en este mismo video, va a salir parte de los recorridos que he tenido que hacer en el día de hoy. Y hoy la noche no terminó. Nada, mira, aquí vienen marcadores. Marcadores permanentes. De puntas finas, rojo, azul, verde, negro. Aquí, más marcadores. Aquí veo mi tía usando todas estas cosas con los trabajos de allá de su escuela. Con los estudiantes, día colgate. Y gran, pero gran pasta de colgate. Guau, qué bien. Así, por largo tiempo, no tengo necesidad de estar curales. Esto, más medias. Medias, dice aquí, son diabetes. O sea, como para la diabetes, como para controlar, o para modificar la circulación. Aquí, con los sinus hechas. Ah, acetominofén. Ahora está mal. Por aquí, un cepillo. Por aquí, lápices. Ah, lápices. Aquí le daré a mi sobrino. Mi sobrino es el hijo de mi hermano. Es la razón mía también. De salir adelante y ayudar a mi hermano con su niño, con su hija. Cayola también. No sé mucho usar Cayola, pero bueno, igual. A la de suyo, Víctor, con todos los regalos, con todo el corazón. Fue un desolante. Ah, esta caja que la había visto en unas fotos, pero no sabía. Ah, esta caja es como para guardar espumuelos. Muy bien. Este es un medicamento, ah, para la leía. León, 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 león. Crema hidrocondizona. Esas cremas hidrocondizona son buenísimas porque previenen muchas picaduras, inflamaciones que uno tiene en la piel y uno se la echa. Otra desolanta que por el color, me imagino que debe ser para mis padres, porque es así como un rajo. Otro azul claro. Otra caja de los medicamentos. Que debe ser como antiácido, porque dice aquí, acid reducer. Otro desolante, guau, visto. Pero ya que se pasó, en todo este regalo. Y aquí venía a ver, sí, nada de acero. Venía abriéndose la caja. Más pasta dental. Más pasta dental. Ustedes saben que yo lo que tengo es compacto, con otras personas. Con la mitad es mía. Aquí la procedo, mira, para los colores. Ah, esto es una cartuchera para guardar lápices. Yo soy de la gente que le gusta, tienen cosas así para guardar los lápices. A veces está bueno, es para guardar los cables y las cosas mías. Por aquí. Ajá, más contaminas, guau, visto. Más contaminas, 0,6. ¿0,9? Nunca había visto contaminas, 0,9. 0,100, sí. Y 0,5 también, pero 0,9 no había visto uno. No sé qué voy a hacer, señores, con tantas cosas para llevármela, por ejemplo, a la hija de los motos. Otro servillo de metal. Otro pan de medias. Viste, lo voy a decir la verdad, que a ustedes también. No tenía medias. Yo no tenía medias. Y las que tenía, los perros me las comieron. Los perros, cuando son pequeños, comen cosas. Y ya estaban con huecos. Y las tuve como cerdo. Ah, esto es chest fruit vaporizing. Debe ser como un alcanfor. Dice el tópico de analgesis. Otro servillo dental. Después debo preguntar cuántos servillos vienen. Ah, esto es super glue. Lo que el cubo se conoce como cola roca. Es un pegamento. Lo que el cubo se cristaliza. ¿Verdad? Es un pegamento. Hey, drops. Original forma. Debe ser algo como para el dolor. Aunque sí, hey, viene de ojo. Así que esto es para un colibio. Qué bien. A veces uno, a veces uno que el cubo coge alegría, o sea, un golpe, y uno no tiene nada. Alucina por son millones de meses. Bueno, y aquí venía la crema. Y lo que funciona. Bueno, viene el otro caso ahí. Otro, otro marcador permanente. Y sí, queda. A ver, nada. Esto es precinta. Qué bien. Y precinta finita. Algo que por ser lo último era lo menos importante. Una nave espacial. Un transbordador espacial. Esto sí no era algo que yo me esperaba porque él me preguntó que yo quería así. Yo le dije, bueno, a mí me gustan las cosas que sean como detalles, cosas que aún el tiempo pasen y yo las siga conservando. Y por eso me gustan los modelos a escala de aviones, y por eso me gustan los modelos a escala de aviones, naves espaciales. Entonces esto es un transbordador espacial. De hecho voy a hacer un video solo por esto, para armarlo y que vayan viendo cómo va quedando y todo eso. Bueno, yo ya lo había abierto en casa de Alejandro, que fue el que me sirvió esta vez, como la persona que recibió mi paquete. Este paquete. Miren aquí, este viene por piezas, entonces hay que pegarlas una por una. Para mí no es difícil armar esto porque ya había armado otros modelos. Este es como el tercero que armo. Y aquí viene con las pegatinas, que espero se despeguen sin problema. No me voy a poner ni siquiera a forzarlas ahora. Voy a esperar que luego... Deja, hacer la prueba. Yo de curioso. Por acá, por acá mi camarógrafo fue diciendo, apúrate que hay que comer y salir a lavar un video de nocturno. Sorpresa para ustedes. Después yo lo reviso con calma en la casa. No digas quién es como la razón. Esa es sorpresa para el próximo video. Bueno, son las de contactar conmigo. En el canal, en la descripción del canal, está la forma de contactar conmigo. Y también está mi número de cuenta página para esta foto. Todo para que ustedes me conozcan. Todo. Y el que me escribe sabe que yo a cualquier hora le respondo. Que yo no estoy en eso de responderle tres horas después. Y yo me escribió ahora. Y probablemente en 10 minutos yo lo estoy escribiendo. Así que agradecido con todos ustedes. Pueden seguirme escribiendo cada vez que deseen. No les voy a decir. Él va a seguir enviando regalos porque vaya. La verdad es que llega un momento que de tan bien que uno se sienta en la casa plena. Pero bueno, es una pena forzada porque no te sientes a veces merecedor de tan bien que te lo has comido. Bueno, y ahora sí. Eso yo he llevado a su fin. Estoy feliz. Aunque no lo parezca. Pero el cliente canso que tengo encima. El calor. Pero estoy feliz. Realmente estoy feliz porque son cosas que uno no se espera. Yo mismo no sabía que venía todo esto. Yo sabía que venía esto. Y sí, yo le dije, a ver si puede material para escribir. Pero yo no sabía que venía todo esto. Esto es sorpresa para mí. Ni siquiera venía un inventario o algún otro regalo que yo sí sabía lo que iba a venir. No. Esto como mismo está aquí, yo lo vengo a ver ahora. Porque lo único que yo vi con detalles en casa de Alejandro fue esto. Así que más que feliz estoy, Víctor. Más que feliz estoy con ustedes. Porque no. Vaya, es que me quedo sin palabras. Me quedo asombrado con la manera en la que ustedes tienen de apoyarme, de quererme. Porque es una manera de mostrar cariño también. De mostrar aprecios a mí, a su canal. Ase mi contenido, a mi persona. Así que agradecido estoy con todos ustedes. Y bueno, desde acá, la ciudad de La Habana, en el Velao. La parte más chica de La Habana. Les pido de este video. Y si te ha gustado este video, mira. No olvides suscribirte a mi canal. Yo siempre te lo digo. Activa la campanita de notificaciones para que reciban más de mi contenido. No olvides dejarme tu mejor like. Eso me ayuda a crecer. Compartir con otro amigo. Y comenta. Comenta y dime algunos temas y lugares. Me gustaría que estuemos abordando en las próximas aventuras de Armando el Pinero. Chao. Chao.